Antes de la crisis, menos del 5% de los empleados españoles teletrabajaba. Ahora es más del 50%. El futuro del trabajo ha llegado. La oficina ya no es un lugar al que ir, sino una forma de estar. Ahora tienes la libertad de trabajar en tu casa, desde la oficina, co-working o en cualquier otro espacio. Tú eliges tu lugar de trabajo. Convierte tu casa en tu oficina, equipada con tecnología para trabajar en equipo, a distancia y conciliar con tu vida personal. Convierte tu oficina en un espacio de reunión. Crea, colabora y comparte información de forma ágil con compañeros, clientes y proveedores. Accede a tus documentos desde cualquier dispositivo de manera segura. Automatiza tus procesos y asegura la continuidad de tu negocio de forma presencial y remota. ¿Te imaginas un espacio cómodo, productivo e inspirador que te permita aprovechar al máximo tu talento, colaborar con tu equipo y estar cerca de los tuyos? Ahora que la oficina va contigo, es posible. Trabaja, concilia y sé feliz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!